¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque bueno, es algo que hasta que no se anuncia cuesta saber, entre comillas, ¿verdad? Bueno, pues desde hace unas horas se están recibiendo muchísimas informaciones encontradas en el código del juego en referencia al GoFest. Así que vamos a ver en este vídeo todo lo que podemos o podríamos encontrar en el GoFest, pero antes que nada, evidentemente, deciros que lo que se encuentra en el código no es oficial, ya lo sabéis, igual nosotros lo interpretamos de una forma y luego no tiene nada que ver, e incluso os voy a dar mi opinión hilando todo lo que sé y todo lo que se ha encontrado, porque sobre todo los GoFest si algo tienen es que suelen repetir mecánicas. Entonces yo creo que podemos saber un poquito qué es lo que trae, pero que quede dicho que igual luego no acertamos en nada. Bueno, en algo yo creo que sí que vamos a acertar, y ahora veréis por qué. Pero dicho que da todo. Este es el logo del Pokémon GoFest 2024. Y diréis, ¿pero esto dónde ha salido? Pues está en el código. No sabemos si será el definitivo. En el caso de que sea el definitivo, he de decir dos cosas. La primera es que creo que estamos ante uno de los logos, si no el logo más bonito que hemos tenido. Y segundo, lo primero que se vea a voz de pronto, son, ¿no veis esas manitas negras? Bueno, no son manitas, son como monigotes negros que abrazan la banda. Vale, pues evidentemente, no sé si lo habéis relacionado ya con un Pokémon, pero es muy fácil y es lo primero que nos dimos cuenta cuando vimos este logo. Y es que hace una clara referencia a Marshadow. Es un Pokémon muy querido, es de Alola. Que además diréis, ¿estamos hilando a Alola desde la temporada pasada que empezamos con el community de Rowlet? Que pegaba mucho porque inicial de Hisui. Pero ya hemos continuado con Litten, Ultraentes... ¿Vamos enfocados a GoFest, a Alola? Claramente sí, y el logo es una prueba de ellos. Marshadow es un Pokémon singular de Alola, séptima generación, y es lucha fantasma. Además tiene como una segunda forma, la forma Fénith, que directamente cuando utiliza un ataque se convierte en esta forma. Lo que hace es sacar más fuerzas, más carácter combativo. Está muy chulo, no sé si realmente llegará a la forma Zenith o eso tardará más. Pero bueno, Marshadow como tal parece tener relevancia en este logo. Y luego aparte de esto tendríamos el cielo. ¿Veis ese cielo del fondo del logo? A ver, yo a mí hago de pronto, evidentemente aquí me vengan a la cabeza, con este cielo, el trío de la luz. ¿Pero qué es esto del trío de la luz? A ver, si Marshadow singular, con cierta forma, a mí me recuerda un poquito, no nos vamos a ir muy atrás, Mega Dianze es un singular que repartieron mediante investigación. Si bien es verdad que Dianze tenía Mega, Dianze tenía Mega, bueno, Marshadow tiene el cambio de forma, que no sé si está habilitado, pero me pega Marshadow muchísimo con una investigación especial. La investigación especial, el estreno del singular del GoFest de este año. Pero como digo, el cielo me recuerda al trío de la luz. El trío de la luz, para que no sepáis lo que es, lo forman Solgaleo, Lunala y Necrozma. Vale, ahora mismo solamente tenemos un Lunala, un Solgaleo, porque solamente nos dieron un Cosmog en una investigación de la temporada de septiembre a diciembre. Todos estamos esperando a que lo liberen de manera, no gratuita, porque la investigación no es gratuita, pero sí de manera con más cantidad, porque más que podíamos tener uno, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que estamos en la temporada de Ultraentes, nos han repartido apoyo por nada más empezar la temporada, vamos con los guardianes de Alora, pero seguramente después tengamos a Ultraentes en Raid, suponemos que esta que atacan la cefalón, podrían ser regionales, podríamos continuar luego hasta llegar a Necrozma para finalizar la temporada. ¿Por qué? Porque cuando se presentaron todos los Ultraentes, Necrozma apareció al final. Yo creo que esta temporada al final podríamos tenerlo o en investigación o en Raid Élite para ser el primer estreno y luego llevarlo a otro tipo de Raid, yo creo que esta temporada se va enfocada a Ultraentes tiene que terminar con Necrozma y de esta forma ya tendríamos a Lunala y Solgaleo, entre comillas porque solo tenemos uno, y a Necrozma liberado, el trío de la luz. ¿Qué ocurre? En el GoFest tenemos en cuenta que lo normal, aunque no lo sabemos todavía asegurado, deberíamos tener GoFest presenciales, uno en Asia, el Solerano en Japón, uno en Europa y otro en América. Yo creo que en los presenciales lo normal es que liberen al trío de la luz en Raid. Igual, si Necrozma fue liberado en investigación especial o en Raid Élite, aquí se ven Raid más amplias, para todo el mundo, con remotas y tal, Solgaleo y Lunala por primera vez en Raid, e incluso, no me extrañaría que fueran liberados en su versión variocolor. O sea, sería un bombazo esto para el GoFest tener a estos Pokémon en Raid. Ojo, hablamos de presenciales, pero claro, luego esto se vería transportado al GoFest global. Pero claro, en el GoFest global nos tienen que dar algo más. En el GoFest yo presiento lo siguiente, el trío de la luz, Necrozma, lo que hace es fusionarse con Solgaleo y Lunala. A mí me da la sensación de que una vez que tengamos a los tres, se estrenará una nueva función, que será la función de fusionar. Y que en el GoFest global final, creo que podríamos tener a Ultra Necrozma. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando tú fusionas a Necrozma con Solgaleo, se forma Solgaleo, Necrozma, Melena, Crepuscular, y cuando lo fusionas con Lunala, pasa a ser Necrozma, Alas del Alba. Y después, cualquiera de los dos, ya puede pasar a ser Ultra Necrozma. Entonces, que liberen o bien la función de fusión en los GoFest presenciales y al final a Ultra Necrozma en el global o todo en el global. O la otra opción que tengo es que nos liberen, como digo, a estos tríos de la luz variocolor y en el global usemos la función de aventura. Ahora mismo tenemos la función de aventura con Palkia y Dialga. Nos dejaron claro que no se podía utilizar a la vez ninguno de los dos, cuando solamente hay dos. Le han puesto un nombre, cosa que también es raro para una función que realmente se supone que solamente vas a tocar una vez. Vale, ¿qué ocurre? En el código se ha encontrado el ataque en vestida solar. Es el ataque característico de Solgaleo. ¿Puede ser que metan este ataque de Solgaleo y el característico de Lunala y tengan funciones de aventura? A mí no se me ocurre qué funciones pueden tener. Con Palkia y Dialga, tiempo y espacio realmente tampoco han seguido una mecánica muy similar. Entonces, realmente, con Solgaleo y Lunala pueden meterle función de aventura a la que les dé la gana. Lo normal es que tuvieran que ver algo con el día y la noche, pero esto realmente ya sabéis que ni Antic lo puede hacer como quiera. El caso es que al final tendríamos o bien las fusiones con Ultra Necrozma o Solgaleo, Lunala, Necrozma, más de vario color, en el global con nuevas funciones de aventura y los ataques característicos. Me parece, me parece bastante acertado si lo hicieran así, la verdad. Sobre todo si, por ejemplo, para la función nueva, si es que la hacen de fusión, evidentemente necesitas ambos Pokémon, tenerlos registrados, etc. Y en el caso, por ejemplo, de Ultra Necrozma, no sé si en ese caso sería haciendo más raid con la fusión hecha o algo similar. Por otra parte, se han encontrado más cosas en el código. Tenemos las coronas o tiaras que aparecen en Anola. A ver, aquí no hay que ser un lumbrero para saber que seguramente en el GoFest tengamos no solamente a Marsado porque aparece en el logo, el Cielo de la Luz y el Cielo de la Luz, el Galerion Ala e imagino que Necrozma porque lo tendremos al final de la temporada o eso me parece a mí también. Evidentemente, en el GoFest lo que no va a faltar es Habitat y Pikachu con las coronas que ya están en el código. Creo que es un cantazo. Entonces, por eso estoy relativamente segura de que vamos a continuar con a Lola en el GoFest por el logo y luego por encontrar las coronas que seguramente vayan destinadas a los Pikachus que son de Alola. Entonces, si era un GoFest enfocado en Alola realmente sería utilizar a su singular a Marsado y terminar por fin con Solgal y Lunala liberados, puede con opción en Shiny, puede con ataques característicos que tenga alguna función de aventura o bien fusionándolos con Necrozma. La verdad que así sería un GoFest espectacular. Aún así, de momento lo que tenemos es el logo y las coronas. Supongo, supongo que si tiran por ahí y utilizan a Lola, evidentemente no van a dedicar todo el spawn a Lola ni mucho menos porque entonces tendríamos un GoTour de Alola. Supongo que el spawn será variado, además de tener a lo mejor legendarios o singular de Alola, el resto de Raid variarán, pero si lo enfocan un poquito así, a mí no me gustaría por ejemplo que Minior, que ya sabéis que una vez que se abre el núcleo, este es un Pokémon de Alola, tiene diferentes colores, etcétera, ese Pokémon en rutas, igual que Anesho con el Basculín Raya Blanca, no estaría de más. Es un poco el que me viene más a la cabeza así característico. Muchos igual pensáis, ya digo, que igual para el GoTour entonces no dejan nada, pero queda muchísimo más, o sea, pueden inventarse mil cosas, incluso sacar las fusiones ahora y fusiones de aventura cuando toque el GoTour de Alola o viceversa, pero que va a ser mínimo, yo creo que relacionado con Marsha Doe y mínimo Solgaleo Luna y creo que Necrozma casi seguro, luego ya los Pikachu con Corona que bueno, es que pinta todo a Alola. Así que bueno, como veis, vamos enlazando temporadas, dejando en comentarios qué pensáis de lo que puede ser el GoFest, lo que sabemos hasta ahora y ya os digo, no creo que tardemos mucho en tener noticias, así que a ver qué tal pinta y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoia del Gamer. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!